Con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra este 18 de mayo desde el Ayuntamiento de La Orotava te recuerdan el gran patrimonio que atesoran sus museos. Te cuento que el municipio de La Orotava cuenta con cuatro museos, tres en el casco histórico de La Orotava, el Museo de las Alfombras, Museo Sacro y Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife y también el Museo Etnográfico de Pino Lere, que se encuentra en el barrio del mismo nombre. Son museos donde encontrar arte y devoción, artesanía y cultura, fiesta y tradición, memoria, historia también e incluso tesoros sobre adoquines. Todo en un mismo municipio como es el de La Orotava. Tal es el caso por ejemplo del Tesoro de la Concepción del Museo de Arte Sacro, donde el tesoro de la Parroquia de la Concepción se compone de un valioso conjunto de enseres y objetos utilizados por el culto divino y para el culto divino. Su procedencia se debe a las compras por parte de la fábrica parroquial, las donaciones y los factores históricos como fue la exclaustración de los conventos por las leyes del ministro Méndiz Zaval, de la cual esta parroquia fue de las más beneficiadas. Esta colección, esta valiosa colección cabe destacar, considerada como una de las más significativas de Canarias, muestra todos aquellos valores religiosos, simbólicos, antropológicos, históricos, artísticos y estéticos que encierran todas y cada una de las piezas haciendo las delicias del visitante. Por lo que en este Día Mundial de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, cabe recordar la cantidad de museos que tienen en la Villa de La Orotava. Todos ellos maravillosos y hay que visitarlos, hay que disfrutarlos y recordar también que los museos son importantes en nuestra vida. Más información la puedes encontrar en laorotava.es, en la página web oficial del Ayuntamiento de La Orotava.